La ciudad de Macas en la provincia de Morona, Santiago, fue el escenario de uno de los eventos más reconocidos a nivel nacional, como es la décima Feria Blanca, concurso nacional Charolais y subasta 2022, con la participación de más de un centenar de animales que fueron puestos en escena. Estamos creciendo el país, tiene un potencial enorme, la ganancia, ese turbo que le pone el Charolais, ayer hablábamos en la conferencia de PJ, los cruces, el turbo le pone el Charolais, a eso vamos, el Ecuador debemos conquistarlo, con el trabajo honesto, con el trabajo desinteresado, con el trabajo compartido, que hoy por hoy quiero agradecer ese trabajo compartido, a mis socios. Ha tenido que pasar alrededor de 20 años, para que esta feria gane el reconocimiento a nivel nacional, siendo el fruto del esfuerzo y sacrificio de los ganaderos, quienes apostaron al mejoramiento de la raza Charolais, consolidándose la provincia como un referente de tener la mejor carne del Ecuador. El evento organizado por la Asociación Charolais de Ecuador, quien con el esfuerzo que ha venido realizando durante todos estos años, ha logrado poner a la provincia de Mora Santiago en sitios estelares, somos reconocidos a nivel de país, a nivel también internacional por los jueces que año tras año nos vienen trayendo de diferentes partes del mundo, nuestra carne, nuestro potencial ganadero es reconocido actualmente. Hasta el recinto ferial llegaron exponentes del mejor ganado Charolais de Esmeraldas, Santo Domingo, Inbabura, Pichincha, Guayas, Zamora, Pastaza y Morona Santiago. Sí, bueno, la Asociación Charolais, pues estamos con más o menos con unos 70 socios y de diferentes partes, inclusive con alcance nacional. Yo creo que la participación de todos los socios es importante porque esta es una feria muy reconocida a nivel nacional e internacional. A los ganaderos, pues realmente siempre tenemos que estar mirando hacia arriba con la finalidad de ir mejorando nuestros ejemplares. Tenemos que tener en cuenta pues que ahora hay muchas facilidades para lo que es la biotecnología, pues yo creo que en esta vez en la Feria Blanca están participando animales 100% puros que le garantizamos con el ADN y el peregrí que nos otorga la Asociación Charolais del Ecuador. En el año de 1999 y 2000 se registran las primeras inseminaciones a través del Consejo Provincial, mientras que en el 2005 se importó los primeros animales de raza Charolais de línea Full French. Han transcurrido más de 20 años y se continúa trabajando en el mejoramiento genético de una de las razas bovinas con mayor rendimiento económico que tiene la provincia, informó Robinson Rodríguez.